Nos metemos en el último bloque, lo que nos queda, agradeciendo a la gente del taller de Carolina Jai que nos invitaron para ser parte de esa gran muestra en el mes de julio en el Salón Zoom del Consejo Deliberante de la Capital. Dentro de los que también vamos a poder escuchar a Morena Lescano, Carolina Atenor Sesín, Denis Díazmulki, Facundo Robles, Pablo Memas Jr., Rocío Pirro. Bueno, parte de lo que es también la lista de alumnos que tiene Carolina Jai, con la mayoría de ellos que estuvieron presentes en la entrevista, pudimos hablar solamente con algunos, pero también la intención era de que nos cuenten esta experiencia, ¿no? Vamos a lo que nos queda, lo que nos falta en el Ticket al Show de hoy. ¿Por qué vas a venir? Mi casa vieja, inauguró una flor en cada recta. ¿Por qué vas a venir? Después de tanto, se confunden en mí risas y llanto. Sé que vas a venir. Sé que vas a venir, no lo dijiste, pero vas a llegar una mañana. Hay un canto en mí, ya no estoy triste, y entra un rayo de sol por mi ventana. ¿Por qué vas a llegar? Porque vas a llegar de un largo viaje, es distinto el color y otro el paisaje, todo tiene otra luz, tiene otro modo. ¿Por qué vas a llegar? Porque vas a llegar después de todo. ¿Por qué vas a venir? Mi casa vieja, inaugura una flor en cada reja. ¿Por qué vas a llegar? ¿Por qué vas a llegar? Es que te espero, porque vos me querés y yo te quiero. ¿Por qué vas a llegar? ¿Por qué vas a llegar? Desde tan lejos. Hoy he vuelto a mirarme en el espejo. Y como me verán, me preguntaba, los ojos de ese amor que yo esperaba. ¿Por qué vas a llegar? ¿Por qué vas a llegar? Después de tanto, se confunden en mí risas y llanto. ¿Por qué vas a llegar? ¿Por qué vas a llegar? Mi casa vieja, inaugura una flor en cada reja. ¿Por qué vas a llegar? De un largo viaje, es distinto el color y otro el paisaje, todo tiene otra luz, tiene otro modo. ¿Por qué vas a llegar? ¿Por qué vas a llegar? Después de todo. ¿Por qué vas a venir? Mi casa vieja, inaugura una flor en cada reja. ¿Por qué vas a llegar? Es que te espero, porque vos me querés y yo te quiero. Gracias. 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 Inocente, me has contado tu manera de sufrir. Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. que no vuelves por las noches, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir. Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Gracias. ¡Gracias! Inocente, me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron durar Ahora dime lo que se siente Al ver a otro llorar Penubrias e ilusiones No me voy a alimentar Es por eso que hoy despierto Hoy me voy a levantar Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Inocente Inocente Gracias Muchas gracias Por debajo de la mesa Acaricio tu lluvia Y bebo sorbo a sorbo Tu mirada Tiene y cae Respiro de tu boca Esa noche de maravilla Las alundras Del deseo Calamuela Viene el mar Y en 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 donde es Como un beso Como un batiz De una ilusión Se nos va acabando El trago Sin saber Qué es lo que amo Si no tengo Mis instintos Jamás Te dejo Es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras Un minuto estar en mí Tal vez te fundirías Tal vez te fundirías Esto que era de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazar a ti Es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me absorbes en espacio Despacio Me haces tuya Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Puedo estar sin ti Muchas gracias Llegamos al final Les agradecemos a todos Y cada uno de ustedes El que nos hayan permitido Acompañarlos En lo que respecta Al lugar en donde se encuentran Mirando el canal 14 de TIC La próxima semana Más artistas Más bandas En un escenario De algún teatro De algún festival En algún lugar En donde la música Se pone de manifiesto En vivo Y ustedes Pueden estar allí Y si no Ya saben que TIC El show está para eso Hace más de 12 años Y los que no pudieron ver Algún que otro programa O lo quieren revivir Ticket al show En YouTube Ya se lo saben Muchísimas gracias Hasta la próxima semana Y bueno Jorge Ávila Que les habla Para estar siempre agradecidos Por todo lo que son Los conceptos de ustedes Para con el programa Y que esperan precisamente Por cada uno de ellos Nos estamos viendo ¡Suscríbete al canal!